Bueno, como vemos, aquí estamos en la Plaza del Carrizal, la hora de salida de misa y aquí estamos con el, especialmente un rastrillo, rastrillo solidario, donde todo lo que aquí se consiga, pues será para las, los niños de Haití, aquí lo dice el cartel. Donde dice, tu solidaridad llega a Haití, esto es para quitar las esclavitudes, para ayudar un poco a esos niños que pasan miles de trabajos en esos, en esos sitios, en esos lugares. Bueno, aquí estamos con Carmen Rosa, en este rastrillo solidario, precisamente, como estaba diciendo, para los niños de Haití, ¿no? Carmen Rosa, buenos días. Buenos días. Pues hoy te tocó estar aquí en el rastrillo. Hoy me tocó, hay dos amigos que salen por ahí, pero hoy me tocó estar aquí con mi gente. Sí, con mi gente. ¿Quiere decir que estos rastrillos se hacen asiduamente por ahí, en muchos sitios? Sí, suelen hacerse en Arinaga, en Agüime, donde, donde consideran que quieren hacerlo caritas, pues ahí se organizan y lo hacen. Esto es por caritas. Sí, sí, esto es por caritas. Bueno, y todo eso que tiene usted ahí, son cosas donadas, ¿no? Sí, sí, son cosas que las tiendas nos donan para nosotros poder hacer mercadillos, que a toda esa gente que nos dan esa facilidad de donar las cosas para nosotros, hacernos los mercadillos, pues le doy las gracias, ¿sabe?, a todos y aquí están. ¿Quiere decir que no son cosas de segunda mano? No, no, no. Esto es sin estrenar, cosas sin estrenar. ¿A vale? Porque mucha gente se pensará que como tiene unos precios económicos, puede ser... No, no, cada ropa tiene su precio que le tienen las tiendas, pero nosotros le ponemos a dos y a tres euros y a uno. O sea que el baremo está en cada pieza entre dos y tres euros. Sí, dos y tres euros. Uno, dos o tres, ¿no? Sí, sí. Pues nada, aquí vemos toda la gente en faena y vemos que la gente, pues esto participa, que es lo importante, ¿no? Sí, participa mucha gente, de verdad que sí, y nosotros desde Cáritas le damos la gracia a toda esa gente que colaboran con nosotros, ¿sabe? Claro, hombre, claro, hay que ser agradecidos. Sí, 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 mucho. Y que esto llegue a donde tiene que llegar. Sí, de verdad, sí, sí, esto llega a donde tiene que ir. Exactamente. Que no es una higiénina, esto es Cáritas y va a donde tiene que estar destinado. Pues nada, felicidades. Gracias y gracias a ti también por estar aquí con nosotros acompañándonos en este día. Sí, como viste, me traje la cámara, no me traje tarjeta, pero el teléfono vale igual. Sí, sí, vale igual. Gracias. Venga, a ti, a ti. Pues nada, continuamos cogiendo imágenes por aquí, viendo que la gente, como, pues yo me he pensado también, hasta que esto es la ropa de segunda mano, pero como vemos, es ropa, precisamente, que lo donan los comercios, para que ellos les saquen un beneficio. Son ropa ya a lo mejor pasada un poquito de moda, pero bueno, siempre sacan un beneficio, uno, dos o tres euros. La gente os compra, para los niños, pantalones, camisetas y cositas que son de utilidad. Podemos, continuamos a ver si podemos coger alguna persona más para ver si estos están. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, hija? Bien, bien. ¿Estás comprando? Comprando aquí para nuevo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo ven los precios de aquí? Muy bien, muy bien. Están muy asequibles, ¿no? Muy asequibles. Y luego, lo que yo pensaba, que esto era ropa de segunda mano, pero no, es ropa todo nuevo. Todo nuevo, sí. Sí, pues nada, gracias. Venga. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. O buenos a mediodía. Bueno, ya a mediodía, yo tengo hombrita. Tienes hombrita. Bueno, como veis, el rastillo. Está muy bien, a un euro, cuatro euritos, está muy bien. Sí. Vale. La estoy ayudando, ponga más cosas, que se está acabando todo. ¿Puedes a las chuches? Bueno. Vaya cosas para acá. Yo me meto ahí, te lo mando todo. Hola, señor cura. Mira, ¿quiere más? Yo, madre. A tres euros. A tres euros. Bueno, como estamos viendo, aquí está el párrago de aquí. Está ayudando. Está ayudando a colocar, porque esto se está acabando, agotando lo que pone. Hola, buenos días. La gente buena, buenos días. Buenos días. Bueno, un acto de solidaridad con esta gente. Con el pueblo de Haití. Con el pueblo de Haití, que lo necesita, verdaderamente. Mucho, mucho. Son pueblos que están muy atrasados todavía. Muy mal, muy mal. ¿Eh? Y ya lo veo que hasta usted está aquí dispuesto. Claro, están bien para todos. Sí, pues nada, felicidades. Muchas gracias. Mira, cómplete otra cosa y te cambio. Bueno, vamos a ver si veo a Pimpi por aquí, que tengo que hablar con ella. Que al mismo tiempo se acaba con una palabrita allá. Ay, para visitar tu tiqueta. Hola. Bueno, como estamos viendo, incluso hay, pues, hasta incluso muñequitos y cositas de esas. Porque ahora mismo, ya sé que los reyes, pues, esta es un detalle para darle a un niño. Porque no tenemos que ser crucificados, sacrificados, por gastarnos, para complacer, un rato, una hora, un niño gastarnos mil euros. Bueno, solo con esto, con uno o dos euros, yo me acuerdo cuando yo era pequeño, que con menos tenía. Y estamos mal acostumbrando a nuestros hijos que le llenamos, le damos siete, siete o ocho o diez regalos en un día de reyes. Cuando con un regalito bastaba, y después ya durante el año, pues, se le iba dando premios, según se por aportando, durante el tiempo de clase. Aquí vemos todas las madres, pues, comprando. Bueno, estamos viendo aquí. Bueno, estamos viendo que la plaza está muy concurrida, sabemos que la salida de la misa, pero esta plaza alcalizar este mercadillo, pues le está dando vida un poquito de vida. Y ahora vamos a escuchar a los amigos que van a tocar por allá, que vamos a ver, que Anojo, que también se estuvo hablando con él, en la gala de Radio Carrizal. Y el hombre está por ahí, va a empezar a tocar y vamos a cogerle un par de canciones, para que el día sea un poquito ameno. Hoy es domingo. Bueno, vamos a ver. Aquí vamos a ver los payasos. Bueno, estamos en Nunca Para, está Pinti. Nunca Para con su nieto. Siempre está en cualquier cosa, web, programa, de televisión y siempre está presentando incluso gala. Y nada, también hacen los programas aquí, pues, en este canal, donde hacía esos programas mañaneros. Y ahora, pues, mira, se dedica a la mimo. Está haciendo el papel de mimo junto con su nieto. Bueno, pero al callar lo pone debajo. No, 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 no. Uy, se acabó la perra. Venga, ma. Bueno, como están viendo. Venga, cayeron todos. A ver, a ver, a ver, que los separa. ¿Quién los separa? Una manera. Y un abrazo también Y un abrazo también ¡Bravo! ¡Echa, echa! ¡Ay, qué postura más mala! ¡Echa, echa, echa algo! ¡Más, más! A ver, a ver, a ver quién lo mueve de ahí ¡Ay! ¡Bravo! ¡Uy, qué cara más triste es en el pulso! ¡A ver quién quiere cambiar! ¡Bravo! 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 ¡Qué postura más mala! ¡A ver quién la cambia! ¡Este niño la va a cambiar! ¡Venga, está dando el lumbago a esa mujer! ¡Tírala, tírala! ¡Échala! ¡Venga! ¡Tírala para que la oiga! ¡Venga! ¡Venga, Miguel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Está diciendo guapo! ¡Guapo, guapo! ¡Guapo, guapo! ¡Tú, dios! ¡Muy bien! ¡Todo lo que hay, hay que ver... ¡Muy bien! ¡Nos le dan las botellas! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Todo lo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Echáselo, écháselo, écháselo! ¡Echáselo, écháselo! ¡Echáselo, écháselo, écháselo! ¡Echáselo, 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 écháselo! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Los años 80, Antonio! ¡Animo, Animo, Animo! ¡Los años 80! ¡Bravo! ¡Los años 80! ¡Los años 80! ¡Los años que notan el国 분위co arcángul! ¡Un premio maravilloso, ¡Los años 90! ¡Dos años 80! ¡Vamos a Compañños Cрам. Que no entras, sabén que estarás, partiendo las flores del mar. ¡Gracias! 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 Y ella siempre hassä una buena obra, creo que con su nieto, ¿no? Y ella siempre es muy incansable, que nunca dice que no a nada. Y ella está aquí para recaudar fondos. Lo que ha conseguido precisamente es para la solidaridad con la gente de Haití, o con los niños principalmente, ¿no? Pimpi, buenos días. Muy buenos días. Pues te he dicho algo raro, ¿no? No, 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 está todo estupendo. Nada, como siempre colaborando con lo que se pueda. Y bueno, mi forma de colaborar era esta, a lo mejor siendo el tonto, pero así todo se reunió. Pero la gente se arriesga lo importante A veces haciendo el tonto la gente disfruta Por supuesto Porque no estás haciendo el tonto, estás haciendo una obra de caridad Bueno, yo creo que sí Además ha demostrado en la cajita Agradecerle a mi nieto que colabore conmigo Porque yo lo meto en cada berenjena Pero es como la abuela No sabe decir que no Este va a seguir tu paso Pues nada, he visto que he hecho un reportaje De este mercadito La gente ha colaborado bastante Los que están ahí detrás Están muy contentos Porque la verdad que las figuritas se han acabado casi todo Y la ropa, la gente Yo pensaba que toda esta ropa era de segunda mano Pero me han dicho que no No, 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 es ropa sin estrenar Que la donó una boutique y se quitó Es ropa en buenas condiciones Y por lo tanto se hace este mercadillo Para recaudar para Haití El grupo de Cáritas es un grupo incansable De nuestra parroquia, trabaja muchísimo Muchas veces el trabajo no se ve Pero sí que están atendiendo unas 80 familias Y no se está atendiendo más No, si veo a estar cura allí, a estar cura está en agua Sí, hombre, por supuesto, claro Cuando él no está, que es el factor de todo Sí, verdad, sí Pues felicidades Muchísimas gracias Porque veo que tú estás en tu sitio Presentando Donde se puede Trabajando No trabajando Porque seguro que es sin renumerar En la televisión En la radio Donde quiera que haga falta Allí estás tú Sí, señor De luego Siempre colaborando Sin interés de nada Y mi nómina entra por otro sitio Pero no entra a través de esta solidaridad Igual que yo Exacto Por felicidades Muchas gracias Gracias a ti Cambiará No con la guerra Ni la violencia Es como el mundo Cambiará Todo el amor Nos cambiará Todo el amor Nos salvará Todo el amor Nos cambiará Todo el amor Nos salvará Nadie hay Tan grande como tú, señor Nadie hay Nadie hay Nadie hay Tan grande como tú, señor Nadie hay Nadie hay Quien habrá que haga maravillas Como las que haces tú Quien habrá que haga maravillas Como las que haces tú Bueno, ya con esto Podemos terminar Creo que es el reportaje Que hemos hecho Cojarrastrillo A beneficio de Haití Que almaré ¡Bien! Lo tengo en cuanto Como un niño Quiero estar Cújame tus dos días En mi caminar Quiero que me edujes Que me enseñes A rezar That me transpares Que lléname ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!